Alerta a la Organización Mundial de la Salud de un nuevo brote de sarampión en Europa. Los casos se han incrementado desde los últimos meses del año pasado. Incluso, Rumanía ha declarado epidemia nacional. En la Unión Europea se ha multiplicado por 30 los casos de sarampión, produciendo así 21.000 hospitalizaciones y 5 muertes relacionadas con el sarampión, informó el organismo internacional. Mientras tanto, en México, ya registramos un rebrote de sarampión en el 2020 que afectó a 196 personas de entre 1 a 2 años y 20 a 39 años que no contaban con vacuna. Sin embargo, en este momento no sabemos cómo estamos, ya que el boletín epidemiológico publicado por la Secretaría de Salud Federal tiene un retraso de tres semanas. Este resurgimiento del sarampión se atribuye en gran medida a un retroceso en la cobertura de vacunación en todo el mundo, entre 2020 y 2022. La pandemia de COVID-19 afectó el desempeño del sistema de inmunización en este periodo, lo que resultó en una acumulación de niños no vacunados, pero también el desabasto debido a la poca o nula producción por la misma contingencia sanitaria. El sarampión es muy contagioso. Un enfermo puede contagiar hasta nueve de cada diez personas a su alrededor. Esta enfermedad puede ser grave al provocar inflamación en el cerebro, causando daños irreversibles e incluso la muerte. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos advierte que una persona puede contagiarse al estar en una habitación en donde alguien enfermo estuvo, incluso hasta dos horas después de que esa persona se haya ido del lugar. Un enfermo puede contagiar el sarampión a los demás aún antes de saber que tiene la enfermedad. Desde cuatro días antes de que presente el sarpullido del sarampión, hasta cuatro días después. Los síntomas son fiebre alta, puede subir hasta más de 40 grados, tos, secreción nasal, ojos enrojecidos y llorosos, conjuntivitis y sarpullido, que aparece tres a cinco días después de que empiezan los síntomas. El esquema de vacunación de la Secretaría de Salud son dos aplicaciones. La primera dosis a la edad de 12 a 15 meses, la segunda dosis a la edad de 4 a 6 años. ¿Tus hijos ya están vacunados? Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.